La especialidad en dirección financiera de GEMFM es un programa ejecutivo de tiempo parcial y online ofrecido por ESD School of Management. Ha sido diseñado y desarrollado por el GEMFM Global Network, una organización de profesionales financieros y expertos en educación ejecutiva de cuatro continentes diferentes. Su director es el Dr. Jav Sprong, profesor emérito de Erasmus University Rotterdam y exdecano del MBA de Rotterdam School of Management, la cual se sitúa en el top 10 de escuelas de negocios en Europa. Esta especialidad en GEMFM ofrece a los ejecutivos que trabajan en el sector financiero o en otros entornos en los que las finanzas juegan un papel crucial un certificado premium para mantenerse al día con los últimos desarrollos en gestión financiera. El programa busca que los participantes se familiaricen con las herramientas más importantes para el análisis de problemas financieros y la toma de decisiones. Asimismo, busca generar conciencia sobre los aspectos internacionales y las contingencias y oportunidades dentro del mundo financiero. El programa engloba la gestión financiera corporativa, las inversiones y los mercados financieros. Se abordan los temas con un enfoque multidimensional, práctico e interactivo, promoviendo el liderazgo y la toma de decisiones. Se imparte en seis módulos y tiene una duración de seis meses. Uno de los módulos puede tomarse en Nueva York. Este incorpora capacitación por medio del simulador ProBanker. ProBanker, desarrollado por The Wharton School en los Estados Unidos, imita un entorno bancario real y brinda la oportunidad de practicar habilidades de toma de decisiones en un mundo complejo. Este módulo se lleva a cabo en el Cornell Club en Manhattan e incluye conferencias de altos ejecutivos, visitas a entidades financieras, así como recorridos en Wall Street y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. La especialidad en dirección financiera puede validarse para la maestría global en dirección financiera GEM-FM, programa acreditado por la SEP México, por el American Academy of Financial Management en los Estados Unidos y por el International Board for Quality Assurance and Accreditation of Executive Programs en los Países Bajos. Tiene presencia en distintas localidades y se imparte desde hace seis años en México. Inscríbete ahora y se parte de esta experiencia académica internacional. ESG. School of Management. Transformamos directivos. Impactamos empresas.